La señora senadora Claudia López, que bastante ha discrepado de mi carrera pública, ha hecho una presentación con muchos aspectos constructivos. La réplica que me veo obligado a hacerle por la mención de mi nombre es para reclamar la presencia en este recinto del señor fiscal. El señor fiscal que ha renunciado a su investidura de máxima personalidad de la investigación judicial en Colombia y se expresa es como un político en plena acción a 20 días de elecciones. Está ante la obligación de decir en el recinto político por excelencia que es este cuáles son mis acciones o mis omisiones que en su concepto deben llevarme al Tribunal Internacional por Paramilitarismo. Valiente gracia todo este sacrificio institucional para Colombia para meterme a mí a la cárcel. Por supuesto, le hago dos anotaciones respetuosas a la señora senadora. Primero, realito, no fue una pachanga. Cuando allá se anunció el secuestro del señor exsenador Génico, hubo un ultimátum del presidente del momento que obligó a liberarme, cuando ayer don Bernal fue vinculado a un proceso penal por el asesinato de un diputado de Córdoba, este ciudadano senador, hoy como ustedes, era presidente de Colombia. Le ordenó al comandante de la policía que él entrara directamente a realito, como en efecto entró, y que pusiera preso a don Bernal, como en efecto se puso preso. Y realito también tuvo además otra particularidad. Allí fueron a concentrarse en ese proceso después de entregar armas. Y sobre el tema de la educación, también quiero recordar lo siguiente. Este país en el 2002 tenía una cobertura universitaria del 22% en el 2010 del 34. En educación básica del 78, en el 2010 superior al 95. En educación media del 58, en el 2010 del 70. El Sena en esos años, con especial énfasis en todas esas zonas, pasó de atender millón 100 mil colombianos por años, a atender 8 millones. Y por supuesto yo me duelo de que zonas de rehabilitación como los Montes de María hubieran sido frustradas, porque este gobierno suspendió un programa de 40 mil hectáreas que habría sido redentor para todo ese campesinato. Y me duelo, además, que en un país que tiene 600 mil kilómetros de selva, y que con este problema del calentamiento global, se reafirma cómo hay que cuidarla, este gobierno hubiera suspendido el programa de 100 mil familias guardabosques. Pero habrá tiempo. Gracias, señor presidente. Ojalá se le transmita al señor fiscal esta inquietud.